Atención, mortales. Prepárense para un viaje épico a través del tiempo y del espacio, donde lo aburrido se convierte en lo genial y lo mitológico se vuelve más loco que una fiesta de dioses. ¿Gea? ¿Quién es esta señora de la Tierra? Imagínate una abuela ruda, con un carácter volcánico y un poder que haría temblar hasta el mismísimo Zeus. Ella es la OG de los dioses, la que estaba ahí antes que todo. La jefa suprema del universo, surgida del caos primordial cuando todo era un hoyo negro gigante. Gea se parió a sí misma, y luego se puso manos a la obra a crear todo lo que conocemos. Montañas que rozan el cielo, mares más profundos que los secretos de tu ex, bosques frondosos donde se esconden criaturas mágicas. ¿A qué Frida Kahlo ni qué nada? Gea sí era toda una artista. Imagínense que Gea hubiera sido como Frida Kahlo. Nos encontraríamos con la cara de Gea en los árboles, en las flores, en los animales, en todo. Pero Gea no solamente era una paisajista cósmica, también era una madre prolífica. Vaya que Gea no perdía el tiempo. Además de los titanes, que más bien parecían el resultado de un reality show de físico-culturistas con complejo de divinidad, Gea también tuvo a los cíclopes, unos tipos con un solo ojo que definitivamente no ganarían un concurso de belleza, pero que sabían cómo forjar un rayo como nadie. Es que en aquellos años no había televisión. Imagínate pedirles que te pasen la sala en la cena. Seguro que terminas electrocutado. Luego estaban los Hecatónquiros, que con sus 100 brazos y 50 cabezas, eran el sueño de cualquier equipo de voleibol. ¿Te imaginas jugar contra ellos? Pásamela. No, a mí. No, yo la tengo. Sería un caos total. Y no olvidemos a Tifón, el monstruo de las mil cabezas, que si viviera hoy, seguro tendría su propio programa de televisión. Tifón y sus mil cabezas opinan. Pero eso no es todo, porque Gea también tuvo hijos con otros padres. Sí, porque ya sabes, la diversidad es importante. Con Ponto, el mar tuvo a Nereo, el viejo del mar, que era más resbaloso que un político en campaña. Y a Talaza, la madre de todos los peces, que probablemente inventó el nadie sabe con quién trabajar. Y cómo olvidar a Perséfone, que con su historia de secuestro y matrimonio con Hades, dio un giro dramático a las reuniones familiares. ¿Cómo está tu esposo, querida? O ya sabes, ocupado torturando almas y esas cosas que se hacen en el inframundo. En fin, Gea era la madre de un verdadero zoológico mitológico. Y si pensabas que tu familia era complicada, imagínate las reuniones familiares de estos personajes. Entre titanes, cíclopes y monstruos, seguro que las cenas de Navidad eran para recordar. Más vino Tifón, no gracias, con una copa para cada cabeza es más que suficiente. Y hablando de drama familiar, Gea tuvo un matrimonio un poco tóxico con Urano, el dios del cielo. Urano, celoso y controlador, encerraba a sus hijos en las profundidades de la tierra, como si fuera cabrito en un horno de tierra. Gea, harta de los abusos de su maridito, urdió un plan con su hijo Cronos, el titán más joven y con más ambición que un político. Juntos le quitaron a Urano, este, como lo digo, para que, las joyas de la corona y las arrojaron al mar. Así que la siguiente vez que te acerques a la orilla del mar y haya espuma, mejor no la toques. Gea no solo era una diosa ruda y poderosa, también era una visionaria. Gea profetizó el destino de dioses y hombres, revelando secretos del futuro que harían temblar hasta el más valiente héroe. Y cuando los olímpicos, esos nuevos dioses chismosos y entrometidos, quisieron adueñarse del mundo, Gea les dijo ni hablar. Les envió Tifón, un dragón gigante con cien cabezas que escupía fuego y tormentas. Demasiado escándalo desde mi punto de vista, con una advertencia era más que suficiente. Se apiadó de Prometeo, el titán que robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos. Y le envió un centauro sabio para que le enseñara medicina. Protegió a Zeus, cuando era un bebé, escondiéndolo de su malvado padre Cronos. Y le devolvió su rayo cuando lo perdió en una pelea épica. Incluso ayudó a Demeter, la diosa de la agricultura, cuando buscaba a su hija Perséfone, secuestrada por Hades, el dios del inframundo. Gea, como toda madre, también era compasiva y protectora. Ni Sarita García era tan buena madre. Gea era la abuela cósmica que siempre estaba ahí para ayudar a sus hijos, a sus nietos. Incluso cuando se metían en problemas por andar robando fuego o desafiando a los dioses. Gea era venerada por todas las culturas antiguas, que la veían como la madre universal. La diosa que nos da todo lo que necesitamos para vivir. Gea es el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos. Ella es la que nos cuida y nos protege, como a sus retoños traviesos. Gea es la diosa griega de la tierra, pero también es mucho más que eso. Es la representación del poder femenino, de la naturaleza indómita, de la vida que brota incluso en los lugares más inesperados. Así que la próxima vez que pises la tierra, recuerda que Gea, la diosa ruda, sarcástica y llena de amor, lo creó todo. Y hasta aquí esta historia, mis queridos mortales. Suscríbanse, denle like y comenten, que no les cuesta nada.